Carlos. Dale, dale ahí, Miguel, dale ahí. Bueno, ¿de dónde venimos hoy? ¿De dónde viene este producto, Miguel? Del terreno. Como lo dice Miguel, Alba no lo dice nadie, por supuesto, pero hoy no es que del terreno viene del mar. No la pintan los pintores, no la pintan los pintores. Hoy te voy a hacer una báscula, Toñi, dedicada especialmente a los rocieros que no pueden ir a hacer camino, ¿vale? Yo le he dicho a Miguel, Alba, Miguel, prepárame algo que tú harías en el rocío que reponga a los peregrinos, que sea sano también. Y él me ha dicho... Una merlucita con zarza marinera. Una marinera. A la marinera. A la marinera. ¿Qué hemos hecho? Y un plato típico... Y un plato que vamos a descubrir ahora, que no puede faltar en la romería. Pero eso trae todo hecho ya. Andaluz, 100%. Y esto lo tenemos ya prácticamente casi terminado, lo vamos a poner en el pescado, el poquito caro de vino... Cuéntame qué has hecho ahí en esa olla, Miguel, que se me ha adelantado un poquito. Esto lleva un fondo de pimiento verde, rojo, patata, langostino, almeja... Muy bien, para que se vea. Mejillones. ¿Qué es lo que hay dentro? Es decir, llevan un... Porque claro, esto lleva hace un tiempo para hacerlo. Tú has hecho un sofrito... Ahí está, un sofrito con... Vale, vale. Echamos un sofrito con pimiento rojo, pimiento verde. ¿Qué más? Patata. Las patatas las echamos luego para que se cuezan, ¿no? Lo he hecho todo a la vez. Ah, todo a la vez. ¿Qué es lo he echado todo a la vez? Un poquito de tomate triturado. Vale. Las almejas. Vale. Mejillones y langostinos. Ok. Es que huele, esto huele como... Huele muchísimo. Huele a esto que está aquí... A eso que estáis pensando en casa. Que yo soy incapaz de decirlo, como a marisco, ¿sabes? A marisco, exactamente. Huele a mar, señores. Dale. Y huele a esto que... ¿Qué es esto, Miguel, que has hecho aquí? ¿Esto es el caldo? Caldo del pescado. ¿Con qué lo has hecho? Esto lo he hecho en un tipo fumé. Sí. Y un poquito de pimiento. Y, bueno, en la mitad de especies, muy poquita, suavito. Y nada más. Es que no lleva más historia. Es un fumé bueno. Un fumé bueno. Con cabeza de rap, que es como yo lo hago. La cabeza de rap es lo mejor para el fumé. Es lo mejor. Pues toma, yo te lo voy a dejar a ti, porque no sé en qué momento hay que añadirle esto, ¿vale? Esto vamos a poner solo ya. ¿Eso se lo ponemos ya? Y eso es vino manzanilla. Manzanilla. Que es más oloroso. El mirito se puede echar blanco también. ¿De dónde será esta manzanilla? Yo todo lo cocino, la verdad es que todo lo hago con manzanilla. Cocino con manzanilla. Si me pongo mala con la gripe, me tomo manzanilla. ¿Serías capaz de saber de dónde es esta manzanilla? Nada más que oliendo. Esto tira ya más un poquito oloroso, ¿eh? Así te sabe. Es que se te ha pasado un poquito. Sí, puede ser. Esto es aluca. Pero cómo sabe tu tanque. Lógicamente. Sí. Pero sí, pero bueno, está un poquito ya abinado. Y lo llevo en la nevera, unos cuantos días, se pone subido. Está subido, pero bueno, está buenísimo. Le va a dar un sabor a todo. Echárselo a todo. Claro, vamos a echársela. ¿Toda esa cantidad hay que echarle? Claro, un poquito de vino ahora también, igualmente. Yo lo he hecho entero. Eh, bueno, un poco, casi entero. Estos son platos que desde luego a mediodía, cuando te ha faltado a andar. ¿Y ahora qué hacemos ahora? En el canelo repone. Le da fuerte para que se evapone. Ahí está, comita de sal. Y dale fuerte a... Dale, dale, dale. Dale fuerza. Y ahora ponemos... Y ahora ponemos el pescado. El pescado. Bueno, Toño, y luego te voy a sorprender con eso que tienes ahí al lado, que no puede faltar ninguna romería, que lo vamos a destapar en un ratito. El pescado es muy tierno, entonces se hace muy rápido. Pero. ¿Qué ocurre? Que si lo ponemos para hacerlo aquí en directo, se nos quema, no da tiempo ni hacerlo. Vamos a poner otro poquito más. Venga. Y esto es que no puede faltar la romería, le dije yo, ¿qué no puede faltar? O dale la vuelta ahí porque es un clásico. El plato típico andaluz. La tortillita. Como se te haya quedado pegado. No se le pega. No, no se le pega. Imposible, esto lo hace todos los viernes. El problema es que la tortillita... ¡Ay, está, fíjate qué espectáculo, por favor! Ahí, la ventita. Madre mía. Tortillita, patata. ¿Cuánto falta para la publicidad, por favor? ¿De qué es? Patata, cebolla, ajo, calabacín. Pimiento rojo. Procede. Y queso rallado. Claro, tú sabes qué pasa, Toñi, que es que todos los viernes, Miguel está todo el mundo esperando en sus redes que cuelgue la tortilla del viernes. Porque todos los viernes hace tortillas diferentes, con un montón de ingredientes. ¿Y esta de qué la has hecho, Miguel? La he dicho, la he dicho, pero lo va a decir. No me he enterado. Patata, cebolla, ajo, calabacín, pimiento rojo y queso rallado. Una cuña. Anda que se cogieran esto hoy en el camino. Ahora la probamos. Me dicen que el sin pecado de Huelva, esto te toma un trocito de esto y ya no te pone mal en todo el invierno. ¡Va a la gente! Del guiso marinero, buenísimo. ¿De dónde? Del terreno. Del terreno. Esto lleva su poquito de pimienta de molida, un poquito de pimientón y ya está, la manzanilla y el caldito de zumé, bueno. Echarle a todos los guisos manzanilla, ese es el único consejo que os puedo dar y que daría mi hija, vamos. Si fuera el último consejo de mi vida le diría a todo manzanilla. Bueno, nos vamos a publicidad.